Hola, mi nombre es Claudio Ledesma, locutor de Tele8, Grupo Telefe, y este mensaje es para apoyarlos y felicitarlos por tantos logros obtenidos con esmero, con dedicación, valoro y celebro todo el recorrido de la institución para llegar a donde han llegado. Mi respeto, valoración, admiración y agradecimiento personal a la querida ESI, a la Escuela de Ciencias de la Información, que ya prontisto estará siendo Facultad de Ciencias de la Información. Este aplauso es para ustedes. Gracias y felicitaciones. Gracias.